¿Qué es lo que se llama Bacheo? No habrá que terminar, esperar el plazo para habilitar los tránsitos, pero bueno, por lo menos la parte de obra ya estaría terminada, esperar solamente el frago que necesita la hormigona, lo efecto puede ser darle transitabilidad, así que eso es un poco lo que estamos esperando hoy. Y bueno, ahora avanzamos, también estamos avanzando esta mañana con parte del sector de la plazoleta, ya pasa que estamos casi en el 60, en el 70% de lo que era el sendero peatonal. Si todo funciona como hasta ahora, yo creo que la próxima semana también ya estaríamos terminando con la primer plazoleta y bueno, vamos a ver si en los próximos días visitamos y vamos a iniciar los trabajos también en el resto de las plazoletas que terminan acá la primera etapa en Mitre. Sí, estamos con la Tello, estamos ya muy próximos a iniciar, hemos firmado la resolución donde se le autorga el anticipo a la empresa, así que ni bien que eso se pueda efectivizar, la empresa ya estaría en condiciones de trabajar. La información técnica que nosotros necesitamos de parte de ellos ya la tenemos completa, así que no habría otro inconveniente que no sea justamente este, ¿no? Y nosotros le habíamos dado acta de inicio, pero bueno, ellos la obra contemplaba un anticipo y bueno, eso es lo que se está tratando de que la empresa lo cobre a lo efecto de que ellos puedan iniciar el trabajo, ¿no? Sí, ahí tenemos un plan casi semanal, bueno, lo vamos reforzando en la medida que esto se intensifica el tránsito, obviamente a veces el tránsito mismo nos va marcando, a veces que tenemos que volver antes de lo previsto, pero bueno, tratamos a través de la máquina y ponerle riego, que es lo que termina consolidar el suelo, ver si lo podemos mantener, pero bueno, un poco el trabajo que tenemos es justamente hacerle mantenimiento permanente al sector por la nueva modalidad que está tomando, que la gente lo ha tomado como un punto de descanso, un lugar para ir y bueno, esto ha generado que el tránsito yo creo que en este último tiempo se ha duplicado, ¿no? No sé si, bueno, estamos, como me preguntabas del tema del bacheo, tenemos un programa ahí, vamos a ver si lo podemos iniciar, habíamos presentado un plan de obras a la Nación que tengo la información de que estaría aprobado, así que eso, ni bien tengamos los fondos disponibles, comenzaremos con todo un bacheo que estaba previsto en toda la ciudad, así que si esto funciona, si esto llega, nosotros estaríamos en el transcurso de esta semana o la próxima, iniciando eso, que comprendía todo lo que es cartelería, pintado de calle y todo eso, así que realmente es un programa importante que terminaríamos por lo menos hacerle todo un mantenimiento al centro de la ciudad y a todos los sectores donde hay pavimento, ¿no?